hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo esta semana ha sido bueno bastante tranquila lo que respecta a la renta variable después del susto de la semana pasada cuando bueno como todos sabéis pues fue publicado el resultado de referéndum del bresi que bueno fue un matacazo lo que subió la renta variable pero bueno en esta semana prácticamente se ha estado tranquilizando bastante en general y bueno lo vamos a ir viendo también los blues y que la verdad que han funcionado muy bien evidentemente hay que analizar acción por acción a nivel europeo hay acciones que se siguen comportando muy bien y otras acciones bueno sobre todo el ibex 35 pues que seguimos en una tendencia de medio plazo todavía claramente bajista hay que tenerlo muy muy en cuenta eso no que nadie se piense que bueno porque hayamos tenido esta semana bueno ligera subida a unos más pronuncias que otros pues que la situación ha cambiado en absoluto no obstante hemos visto que el soporte es clave bueno pues han funcionado muy bien muy bien bien estamos con el santander bueno podéis comprobar perfectamente que la tendencia de medio plazo es claramente bajista que la tendencia que teníamos de corto plazo que era artista finalmente se ha roto ya que tenemos una secuencia de máximo descendente y mínimo descendente mala semana pasada bueno qué motivo también de referéndum pues tuvimos un nuevo mínimo anual por debajo del que tuvimos ya el mes de febrero que bueno fue prácticamente mínimo febrero fue digamos que el suelo que tuvieron prácticamente la renta variable a nivel general tanto en europa como en eeuu y finalmente movimiento alcista de corto plazo por ejemplo que respecta al santander dentro un movimiento de un canal alcista bueno tuvimos la semana pasada ya justamente un tanteo a un nivel clave soporte los 334 no pudo los bajistas no pudieron cerrar por debajo también tenía ya muy cerquita para ver un poco mejor los 295 que es también un nivel muy importante vamos a ver aquí lo tenemos justamente estamos hablando de los mínimos de 2012 los 334 ya puede observar que incluso de 2011 funcionaron muy bien no estamos hablando de una zona de soporte bastante fiable no y bueno y esta semana pues nuevamente hemos tenido ataque a lo que es el soporte 34 tampoco en esta ocasión lo bajista han sido capaces de llevarse el gato al agua como se suele decir bueno tenemos aquí una pequeña pauta de martillo algunos dirá bueno tenemos un martillo sería una oportunidad para abrir posiciones largas bueno un martillo teóricamente no necesita una confirmación una confirmación sería tener una nueva vela en cierre semanal que cerrará por encima del máximo del martillo pero no obstante como digo no se necesita una confirmación hay gente que sí pide una confirmación bien sea una pauta una vela incluso en patrones de tres velas exige una confirmación no así que bueno si queréis asegurarse un poco pues yo recomendaría un cierre la próxima semana un cierre semana por encima del máximo del martillo y si lo tenemos bueno intentar abrir posiciones largas buscando pues un nivel de resistencia importante como son los 450 que de luego bueno la asignatura pendiente este 2016 pero que ya lo fue 2013 2012 2011 fueron niveles que bueno de tanteo y fue un nivel de resistencia importante aquí lo podemos ver perfectamente 2015 2016 aquí lo tenemos 2013 no así que la verdad que estamos hablando un nivel muy importante situación pues hemos cerrado 350 y les recuerdo que en julio de 2015 hace un año estaba por encima de 650 la acción es un valor alcista desde luego que no verdad no no lo parece así que muchísimo cuidado mente mente para mí como analista técnico necesito un cambio un cambio de tendencia que estaría formado por máximo y mínimo ascendente no simplemente porque tengamos un martillo en zona de soporte pues vayamos a creer que bueno que es la situación que tenemos bajista en el medio y incluso en el corto plazo nos va a cambiar no necesitamos una secuencia importante más allá de una simple pauta que bien podría ser la esta pauta de martillo podría ser detonante que bueno hiciera cambiar el escenario de corto plazo y también de medio plazo no no obstante en el momento la situación pues es claramente bajista sí que aguanta los 334 pero muchísimas precauciones estamos intentando abrir posiciones largas no en todo caso si hay algún valiente que quiere probarlo yo colocaría un esto lo por debajo de 295 en cierre semanal sí que a los 295 bueno desde luego va a ser un fuerte revés para el banco santander va a ser un golpe muy duro muy duro así que en todo caso bueno si queréis atreveros por debajo de 95 esto es lo siempre con cierre semanal cierre por semana por debajo de 95 cerramos posición mientras se mantenga mantener posición alcista que algunos quieren abrir posición con el martillo bien como he dicho el martillo no necesita confirmación es decir que en la sesión de mañana lunes podríais abrir que sería día 4 de julio abrir posiciones largas en la apertura sesión que necesitáis una confirmación yo normalmente pido una confirmación no no me dejo llevar tanto por simplemente una pauta necesito confirmación pues esperaría el cierre de la próxima semana cierre semana que cierra por encima del máximo el martillo bien pues la siguiente semana en la apertura la sesión del lunes abro posición larga de momento como ya digo el escenario sigue siendo completamente bajista ya en el medio y incluso el corto plazo bbva bueno teníamos aquí este movimiento entre los niveles 536 673 finalmente bueno ya tuvimos antes de la semana de referéndum de brecy ya tuvimos una nueva ataque bajista intentó romper los 536 finalmente no lo consiguió por los pelos prácticamente los artistas sabán salvaron dicho nivel de soporte sin embargo bueno ya con la noticia ya del bresil pues sucedió lo que ocurrió muchísimos valores rompió niveles de soporte y bueno en esta semana sí que estamos viendo nuevamente un intento por recuperar la situación vemos que teníamos aquí una especie de filtro esta línea aquí más fina que son los 5 12 que sería el nivel son los mínimos de 2016 de febrero tras la caída que estuvo viniendo de diciembre de 2015 diciembre noviembre octubre así que bueno en principio pues estaríamos aquí ante una pauta no llegase evidentemente un martillo estaríamos hablando más bien de un doji aunque hay una cierta diferencia entre el cierre y la apertura pero bueno es mínima sé que estamos hablando de un doji realmente bueno es un equilibrio entre artista y bajista aquí puede suceder todo muy importante pues aquí sería el cierre semanal la próxima semana un cierre por encima el máximo del doji sería muy buena indicación con la posibilidad de abrir posiciones largas siempre con un cierre un stop loss por debajo del mínimo del doji lo que haríamos en estos los alt y en este caso vamos a comprobar el mínimo para estar seguro el nivel estamos hablando 466 bueno pues por debajo digamos que los 465 pues cerraríamos posición larga si no atraemos pero ya os digo yo no abriría posición directamente porque tengo un doji me gustaría ver una vela sobre todo alcista que cerrará por encima del máximo de dicha pauta caleste de luego muy lejano todavía de su objetivo en 398 después de la fuerte sacudida aquí que teníamos ya un cierre por debajo de zona de soporte no obstante volvemos a tener la semana pasada se marcaba un nuevo mínimo anual lo tenemos y muy próximo 450 entonces pues verdaderamente la situación ya en el corto plazo ha cambiado de estar un movimiento digamos de consolidación movimiento rectangular a una nueva seguridad bajista así que muchísimos cuidados mientras no veamos recuperación por encima 536 pues habría que tener muchísimo cuidado con lo que estamos haciendo que estamos posicionados cortos bueno pues el esto lo deberíamos colocar por aquí de encima vamos a comprobar en concreto yo tendría un esto lo situado está 6 13 y medio yo lo pondría 6 14 6 13 6 sería mi esto lo que llega pues cierro posición mientras tanto mientras no cierre por encima de 6 36 pues mantendrían posición corta no ya que realmente bueno la tendencia que teníamos ya de medio plazo y ya incluso la de corto ya es claramente bajista no obstante si alguien está intentando buscar basándose en velas japonesas realmente porque esto sería operar con velas japonesas que conlleva un altísimo riesgo realmente muchísimo riesgo no tiene nada que ver con las secuencias tendenciales que normalmente pedimos los analistas de máximo y mínimo ascendente en este caso para realmente decir bueno si podemos recomendar este valor como para entrar largo ahora mismo simplemente basando en una vela como está siendo el caso también el santander como ha visto un martillo de aquí prácticamente estamos hablando de un doji pues la verdad que es una opción muy arriesgada realmente por eso bueno para intentar minimizar ese riesgo dentro de las posibilidades que nos permite la vela japonesa yo esperaría el cierre de la próxima semana cierre por encima del máximo de dicho doji desde luego como el santander ya está ha perdido niveles clave muchísimo cuidado con lo que pueda ocurrir no que esto no significa podríamos tener un rebote voy a quitar la cruz que me molesta un montón podríamos tener un rebote fantástico que se fuera inmediatamente 650 incluso a nivel resistencia en los es 73 podría ocurrir no es una posibilidad pero nadie nos puede decir a lo mejor que no hubiéramos pues a lo mejor algún tipo de máximo descendente no desde luego la situación que tenerla muy en cuenta no como nos pasaba voy a reducir un poco la pantalla aquí vale fijaros en que estamos hablando que en abril de 2015 estamos por encima 9 euros cierra la sesión del viernes día 1 de julio 5 12 no esto desde luego que nadie se piense que esto es un valor artista miremos por donde queramos mirarlo no que puede ser una buena posibilidad de inversión que está alguno pensando bueno yo si realmente quiero comprar un valor entra dentro porque estoy pensando en un espacio temporal de un año 234 bueno eso ya depende de cada uno no yo por análisis técnico evidentemente nos recomendaría un valor cuya tendencia de medio plazo sea bajista porque porque el análisis técnico es clarísimo al respecto debemos de operar siempre a favor de la tendencia de medio plazo nunca de la de corto plazo pasamos a telefónica bueno telefónica esta tenemos la vela la gran sacudida no se podía que bueno ya la semana anterior ya había caído por debajo del nivel soporte 866 pero ya justamente pero había librado por los pelos el soporte del movimiento lateral que estaba inmerso semana del bresi tenemos aquí sacudí impresionante llega a cerrar por debajo de los 183 nivel de soporte vamos a verlo aquí mejor por qué nivel ese soporte no porque claro si alguien me dice hoy que no sé que 183 pero dónde está aquí en qué te vas a pasar el soporte no vale nos vamos para atrás para el pasado ya sabéis que el análisis técnico es muy importante muy importante mirar el pasado bueno pues aquí lo tenemos no 2013 2013 fue un nivel aquí también lo tenemos sobre 2012 estamos hablando un nivel importante esta semana pues la verdad que ha actuado fenomenal muy bien se ha dado la vuelta ha recuperado recuperado el nivel los 183 ya en la apertura ya estaban por encima justamente ese nivel es un hueco importante de apertura a pesar de que fue rellenado pero no anulado por los bajistas así que nuevamente lo tenemos aquí justamente ligeramente por encima del nivel de soporte bueno que ahora estaría actuando como resistencia 866 ya estará en 866 5 es decir muy ligeramente por encima pero bueno salvándolo de momento muy buena relación telefónica pero vuelvo a insistir vamos a ver gráfico bien aquí lo tenemos vale estamos hablando de julio de 2015 que estábamos ahí esos 13 euros bueno y ahora estamos en 8 66 euros bueno a alguien le queda claro que la tendencia es bajista yo creo que nadie va a dudarlo no entonces pues estamos en eso no ya solamente que el movimiento lateral es que estaba envuelto a lo largo de este año 2016 sino que bueno lo ha perdido vamos a ver si intenta recuperar nuevamente es a un par se por encima ya no tan ligeramente 866 veo algo es 8 70 a 9 euros y ver si prosigue ese movimiento lateral en el que estaba inmerso no después del susto de con el referéndum de gresis que bueno que es que sacudió prácticamente toda la renta variable no espectacular pero bueno la verdad que la relación ha sido bastante buena pero lo que digo son valores que claramente la tendencia de medio plazo sigue siendo bajista algunos están perdiendo niveles clave otro se mantiene sobre soporte muy importante pero la situación pues bueno sigue siendo bastante delicada y no podemos decir que bueno a pesar que esta semana en contra de a lo mejor la opinión generalizada empezando por la mía misma dijo yo realmente no pensaba que esta semana pudiera haber una reacción como la ha habido al alza no no me gustaría saber realmente los motivos que han llevado a que la renta variable en general bueno haya tenido bueno una semana fantástica realmente me extraña mucho porque después de la notición las caídas todo el mundo ha asustado por el tema de brexit que esta semana haya sido fantástica ya sé que evidentemente los periódicos analistas de un técnico fundamentales se intentarán sacar de la chistera alguna historia algún motivo porque realmente esta semana ha sido fenomenal no es un cierre muy bueno pero bueno yo realmente tampoco como analista técnico no me interesa realmente los motivos que haya de fondo no aunque bueno por simple curiosidad pues sería interesante pero bueno como sé que tanto uno como otro algo que le digo por ahí algún otro artículo pues bueno todo el mundo parece tener respuestas no pues lo mismo que parece ser que bueno antes de referéndum muchos apostaban que realmente en la renta variable iba a subir y luego vino la caída no porque pensaban que el reino unido van a estar en la comunicación económica europea la unión europea pues bueno lo mismo que se equivocaron lo mismo que también se equivocaron con la encuesta de la elección en españa no que les dio un mario a todos no pues aquí está pasando un poco lo mismo no esta semana a mí me ha sorprendido personalmente lo digo soy el primero no que yo no quería que pudiera haber una reacción tan buena pero ahí está no y telefónica lo dicho muy bien recuperando nivel 183 recuperando 866 ligeramente pero es fantasma bajista sigue ahí como decía justamente hace un año estaba en 13 euros ahora estamos en 866 pasamos a iberdrola bueno iberdrola fijaros la vela del brex tremendo una volatilidad que es que no no aparecen es que vemos todo el escenario de 2014 y no vemos una vela de tal tamaño increíble pero es que fijaros esta semana se ha ido de los 5 40 hasta el 6 12 y será cerrar en 606 fantástico fantástico después de la ruptura de un nivel que era clave que lo vemos como soporte soporte a los 554 soporte soporte aquí como resistencia bueno pues ración fantástica todo hay que decirlo muy bueno realmente pero bueno seguimos realmente iberdrola sigue deshojando la margarita en ese momento lateral que bueno tampoco está tan mal tampoco está tan mal como yo digo un movimiento lateral después de una tendencia vamos a verlo vamos a reducir un poco el gráfico me voy a permitir a mí es que me gusta siempre tener claramente la perspectiva y para eso pues bueno tienes que estar con el zoom aumentando disminuyendo para tener claro de dónde viene vale pues aquí lo tenemos no fijar el canal alcista estamos hablando de julio 2012 estaba por debajo de oro y medio y fijaros cómo fue subiendo hasta llegar a la zona de 650 donde realmente bueno ahí está la zona de resistencia y aquí lo podemos ver perfectamente movimiento lateral muy bueno porque esta vela la verdad que fue temible no obstante estas largas mechas siempre inferiores cuando veáis algo semejante sombras muy muy largas muy destacables fijaros que es de un tamaño la sombra solamente olvidaros de lo que es el cuerpo simplemente la sombra fijaros que es superior a cualquier vela de las que estamos viendo aquí ni siquiera esta se puede comparar esta vela bajista con lo que sería la sombra esto siempre hay que tenerlo muy en cuenta porque esto significa que aquí sobre los 5 euros había mucha gente mucha gente interesa en que iberdrola no cayera por debajo aquí se empezó a comprar mucho papel esto es muy importante muy importante que los 5 euros aquí es un nivel que de luego hay mucha gente interesada que no caiga por debajo muy importante como siempre digo me da igual el bedrola es un ejemplo ahora mismo pero puede verlo también en mercados de divisas siempre las mechas que sean destacables siempre hay que vigilarlas porque nos están indicando donde en qué nivel están en este caso las mechas inferiores donde están los compradores situados la verdad una semana fantástica muy buena con muchísima fuerza vamos a ver si podemos ver en esta semana un ataque a los 637 desde luego parece parece muy posible vamos a ver realmente la media móvil de 40 semanas ahora sí que voy a ampliar un poco esto para verlo mejor a ver si la vela es la media móvil perdón de 40 semanas que es la equivalente a la de 200 días en un gráfico diario bueno que está actuando muy bien sobre todo en lo que fue el canal racista si hubiéramos comprado cuando el precio rompía por encima de dicha media bueno hubiera sido fantástico la subida que nos habría permitido realmente porque la verdad que se amoldó muy bien y estuvo actuando como nivel de soporte dinámico perfectamente no aquí ya pues si vemos ciertos cruces porque estamos hablando de un movimiento lateral realmente lo que aquí pero dentro que cabe con respecto lo que hemos visto telefónica y sobre todo bbv santander desde luego que el sector bancario está como está que está muy mal y bueno que sea muy valiente para para comprar acciones de banco hoy por hoy no bueno pero desde luego lo que sí pero lo está haciendo muy bien fantásticamente y sí bueno si no lo evita la media móvil de 40 bueno yo creo que esta semana próxima podría mover un ataque 737 podríamos ver tiene de luego muchas papeletas y de luego está mucho más fuerte que lo que hemos visto en telefónica bbva o santander sobre todo bbv santander que son valores que están muy muy tocados realmente no tiene nada que ver con ibedrola que si es un buen valor así que de luego yo pienso que bueno si no hay ninguna situación noticia macro yo que sé no sé algo una noticia muy mala yo creo que sí puede y esta semana hacia la zona no sé 37 y si no llega porque quizás después de esta gran vela haya ciertas recogidas y veamos pequeñas velas pues podría estar quizás muy próximo pero vamos a ver si realmente la media móvil de 40 que bueno que como digo ha estado actuando muy bien como soporte durante todo el canal alcista a lo mejor vamos podría actuar a lo mejor quizás impidiendo aquí justamente este tramo del canal alcista bueno es lo que ocurre cuando hay patrones artistas pues las medias móviles pues nos dan muchas falsas señales no hay que evitarlas sobre todo momentos laterales patrones artistas siempre hay que tener muchísimo cuidado porque no nos podemos dejar guiar pero lo que voy y concluyendo realmente bueno muy bien dentro ese movimiento lateral nos vamos desde nuevamente de zona de soporte de los 554 y viene con mucha ganas de irse a los 637 y como quizás incluso inversores no tenga mucha ganas de recoger beneficios sino con la idea de irse a los 650 660 bueno sería más que asequible pero ya digo habría que tomar un poco con cuidado porque bueno ha sido una vela de un gran tamaño también la vela blanca que tenemos aquí no tiene nada que ver estas dos últimas velas con nada lo que hemos estado viendo anteriormente ahora que vamos de un gráfico que viene desde 2014 no entonces bueno vamos a ver que ocurre esta semana que viene pero de luego tiene muy buenas pintas desde luego está claro que como os comentaba anteriormente aquí os podéis fijar la larga amecha 480 480 esto realmente esta vela lo que hizo desde mi punto de vista fue bueno echar prácticamente a muchos inversores de medio y largo plazo haciéndole saltar su stop loss si estos stop loss vienen vinculados a la secuencia de mínimo ascendente que bueno suele ser la táctica típica cuando estamos operando en un sistema tendencial no entonces bueno lo que hacemos es colocar un stop loss por debajo del mínimo por ejemplo aquí por debajo sería un mínimo luego aquí sería otro siguiente luego otro aquí luego podemos hablar de esta zona de soporte no que sigue siendo bueno la zona a respetar y aquí bueno con la ruptura barrió a todo el mundo que tenía un stop loss por debajo del soporte 554 y se llevó alguno de los top que teníamos tendría a aquellos que estaban operando tendencialmente así que echó a mucha gente fuera realmente pero bueno muy importante niveles 480 aquí parece que desde luego no tiene mucho interés porque caiga el precio por debajo pero tenemoslas también que resolve bueno pues Ressol la verdad que de los Blue Chips sigue siendo mi niña bonita realmente sigue manteniendo como podéis observar esta directriz alcista esta es la de corto plazo, ¿no? fijaros que bien tenemos una cogida tenemos una segundo tercero cuarto quinto sexto es decir es una directriz muy muy fiable realmente ¿Qué sucede? Bueno, pues esta semana hemos estado viendo, ¿no? Pues prácticamente a día y medio, a pesar de una pequeña mecha, casi significante, ración al alza y cerrando en máxima sesión en 11.67 y medio, ¿no? Con lo cual, esta vez sí que viene con bastante fuerza, con bastante en cierre semanal cierre semanal de este 2016 tenemos un nuevo máximo en cierre, en cierre porque, bueno, aquí tendríamos esta sombra esta, esta realmente aquí está la que se me ha marcado el máximo, en concreto estaríamos hablando de los 11.73.2 como máximo anual máximo de este 2016 pero en cierre, bueno voy a quitar la cruz, que tanto me molesta, aunque viene bien simplemente para saber de los niveles, pero por lo demás a mí no me gusta, como vemos el cierre, en cierre semanal está por encima de cualquiera estas velas que teníamos aquí esta congestión de este movimiento lateral tanteo, directriz, alcista funciona muy bien como haya funcionado anteriormente y hacia arriba muy bien desde luego está pues si ya lo estamos hablando de iberdrola que es otra acción muy interesante pues bueno lo tenemos prácticamente niveles de resistencia que hay que controlar que son los 12 12.48 así que como comentaba anteriormente como no haya ninguna noticia que pueda sacudir nuevamente al mercado pues vamos a ver a lo largo de esta semana un ataque a esta zona de aquí 12.12.48 sin lugar a duda ya os digo simplemente a lo mejor una noticia negativa pues fuese de cualquier calado pues podría a lo mejor dar la vuelta pero de momento viene con muchísima fortaleza y muy importante cuando se está cerrando en máximo un cierre en máximo semanal bueno aquí ya sí que nos están indicando que hay mucha fortaleza no muchísima y como digo es mi niña bonita y de luego es la única de los blue chi que realmente sí que mantiene una tendencia de corto plazo impecable alcista vamos con indite vamos a ver un poquito aquí bueno teníamos este canal bajista apoyo en la directriz alcista de corto plazo ruptura del canal bajista pero no obstante aquí lo vemos inmerso en un movimiento lateral no estaríamos hablando que el nivel de los 30 euros realmente lo que está desde luego deteniendo cualquier intento realmente de irse hacia la zona de resistencia en los 32 euros realmente los 30 euros pues bueno tenemos aquí primer intento segundo tercero cuarto quinto y sexto es decir llevamos aquí un mes y medio intentando doblegar el nivel de los 30 euros que de momento no se ha conseguido movimiento de consolidación podríamos hablar de un rectángulo también en fin de cuentas el movimiento de consolidación no es más que un rectángulo en este caso bueno tras la ruptura pues tampoco ha cambiado mucho y como estaba comentando que los 30 euros desde luego está siendo pues lo que de momento está deteniendo cualquier intento de irse hacia arriba como podemos ver el gráfico bueno pues estamos hablando de unas acciones que estaba pues en 2000 en octubre de 2015 estaban sobre los 34 euros bueno y estamos ahora 29 tampoco es que lo esté haciendo nada mal ¿no? también habría que mirar un poco de dónde viene que nadie yo si tengo que decidir me dicen escoge bueno entre los blue chill lo tengo claro mi niña bonita ya lo he dicho que a Resol aunque eso no significa que yo fuera a comprar acciones a Resol tengo un paquete de acciones pero están prácticamente en Estados Unidos son valor americano y realmente bueno del IBEX 35 no tengo absolutamente nada es prácticamente que no tengo ni siquiera de Europa a excepción de un valor y bueno del IBEX 35 pero es que no me atrevería la verdad a mí me gusta que tenga una tendencia alcista y si no hay tendencia alcista pues que que no estoy así de claro bueno vemos dónde viene 2014 movimiento vamos a reducirlo para verlo mucho mejor a ver a ver que siempre es muy bueno saber de dónde venimos como he dicho anteriormente bueno aquí en 2009 estaba por debajo de 6 euros y pum 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 subiendo hacia arriba ¿no? de 6 euros de 2009 por debajo de 6 euros a marcar en 2015 está incluso por encima de los 34 euros ¿no? de luego este es un valor con un fondo alcista impresionante impresionante las cosas son como son ¿no? claro evidentemente un movimiento lateral que está inmerso desde 2015 a 2016 pues la verdad bueno pues no es lo que nos podría gustar ¿no? pero si realmente nosotros venimos este es un valor evidentemente para aquel inversor de medio sobre todo de largo plazo estará disfrutando bueno el de largo plazo si se ha ha comprado ahora mismo acciones pensando en 4 o 5 años pues ahora mismo la verdad estará comiéndose la boña ¿no? pero todo el que anteriormente se haya estado aprovechando de estos movimientos subiendo bien 2009 2010 2011 pues la verdad que estará bastante contento y no debe estar tampoco asustado mucho por el movimiento lateral que hay en teoría los movimientos laterales basando siempre las probabilidades que es lo que se basa en análisis técnico probabilidades jamás en certeza yo sé que hay muchos analistas técnicos que os ponen flechitas y os dicen bueno esto va a subir aquí porque bueno me lo dice mi corazón o he visto una constelación de estrellas no no yo me baso simplemente en análisis técnico es artismo y no en corazónada o a ver por dónde me sale esto como dicen algunos esto no ni me veréis nunca dibujando flechitas indicando ahora va a caer hasta los 14 euros después subirá hasta los 34 algunos incluso se atreven con fechas ponerle fechas yo ya me quedo alucinado algunos tienen una bola de cristal y pueden observar el futuro y es increíble yo no sé por qué no lo hacen para adivinar el euro millón yo desde luego si tengo una bola de cristal intentaría averiguar los números del euro millón más que interesarme por lo que pueda hacer una acción en concreta pero bueno a lo que voy realmente de momento muy bien movimiento lateral claro si estamos en el corto plazo pues evidentemente incluso medio plazo pues no nos está interesando pero alguien que realmente venía de largo plazo pues la verdad que estará muy a gustito muy a gustito es normal movimiento de consolidación fenomenal la verdad que es un rango bastante amplio aquí se puede hacer cositas normalmente los de muy corto plazo como si sea dicha para el resto no para alguien que esté pensando ahora en el medio largo plazo meterse a estos niveles pues bueno pues sí a lo mejor pueden pensar bueno yo entro aquí ahora mismo a niveles 29 28 euros pensando que a lo mejor pues entre 4 o 5 años pues puede estar en 40 45 50 pero claro quien me dice a mi que entre 3 o 4 años vamos a ver a inditer los 40 euros no sé de que se lo puede sacar uno yo a lo mejor a lo mejor puedo calcular puedo calcular un movimiento lateral claro que primero necesito un filtro filtro un cierre semanal por encima de 34 daría confirmación a mi movimiento de ruptura del lateral cogería mi métrico de mi visual chat una herramienta que me encanta la verdad que para mi visual chat es la mejor plataforma que hay es una pena una pena que no se puede utilizar prácticamente en el mercado forest pero a mi me encanta mucho hasta que el metatrader es que a mi no me gusta nada pero bueno cada uno yo no me acostumbro ya a mi visual chat me gusta bueno a lo que iba que me enrollo mucho bueno tengo un cierre por encima de 34 porque un cierre por encima de 34 euros es hijo porque mirad tenemos aquí esta ruptura por encima de 32 euros y a lo mejor podría ser que rompa los 32 euros me ponga largo y me suceda lo mismo que sucedió anteriormente que vuelva el precio a caer ¿no? tras un momento de consideración vuelva a caer para evitarme dentro de posible porque como ya os digo la certeza no existe análisis técnico ni análisis fundamental ni en nada en la vida no hay una certeza nunca sabemos lo que nos puede ocurrir ahora puedo salir yo a la calle que me atropelle un coche de la forma más tonta del mundo no no estamos seguros de nada en la vida eso hay que tenerlo muy en cuenta entonces yo exigiría un cierre por encima de 34 circunstancias que nunca se ha dado ese sería mi filtro y iría a buscar un objetivo teórico mínimo mínimo siempre el objetivo de los patrones artistas son objetivos teóricos mínimos esto que quiere decir que con toda probabilidad con muchísima probabilidad se puede alcanzar los 37.52 que sería el objetivo de dicha ruptura tienen muchísimas papeletas pero que el precio lo superaría no obstante este sería el precio base digamos es lo mismo a lo que podemos aspirar de aquí puede irse perfectamente los 40 euros no obstante como os digo yo en todo caso esperaría una ruptura a mí me gustan mucho los movimientos laterales todo se ha dicho pero también tengo muy claro que los movimientos laterales suele haber falsas rupturas y hay que tener muchísimo cuidado yo normalmente la primera ruptura de un lateral nunca entro nunca que me he equivocado y que el precio empieza a moverse por ejemplo en este caso tenemos una ruptura y se va a la alza bueno mala suerte si no si no me he puesto largo pero es que por lógica después de ver tanto gráfico es algo habitual ver rupturas bien sean a la alza o bien sean a la baja normalmente las rupturas si suelen producir estas falsas rupturas a favor de la tendencia previa porque como evento lateral la ruptura debería romper teóricamente y basando en las probabilidades a favor de la tendencia previa que es claramente alcista pero como os digo yo mientras no tuvieron cierre por encima de 34 pues no abriría posición larga para evitar la encerrona que hubo aquí justamente ¿no? porque aquí más de uno ¿qué ocurrió? voy a apartar esto y lo dejamos aquí tampoco nos molesta aquí por ejemplo siempre basándonos en un sistema tendencial sistema tendencial está basado en máximo y en mínimo ¿qué hacemos con las correcciones? que hay dentro de una secuencia por ejemplo alcista pues yo aprovecharía para comprar bien esta vela que tenemos aquí lo que nos confirma es que tenemos un nuevo máximo por encima de la anterior este era el anterior máximo este era el mínimo tenemos un nuevo máximo con lo cual esta vela a mí me estaría indicando si me estoy basando en un sistema tendencial que debería de abrir posiciones largas ¿y qué ocurrió aquí? pues que el que lo hizo se la pegó se la pegó bien y se ha encontrado que el precio se dio la vuelta y ahora está aquí aquí arriba esto es lo que se llama normalmente a los que quedan aquí atrapados como un cometecho y a mí no me gusta ser un cometecho lo tengo muy claro no me gusta para nada entonces hay que tener mucho cuidado como digo en momentos laterales es fácil y habitual encontrarnos con falsas rupturas por eso yo prefiero la primera ruptura tener cuidadito no fiarme mucho y esperar en todo caso una segunda ruptura que si tendría más papeleta de ser cierta y en este caso como os digo por encima yo lo pondría mi filtro voy aquí a dibujar la línea por encima de los 34 porque como veis en ningún momento el precio cierra por encima si cierra significa que los bajistas no están presionando aquí los 34 que es lo que sucedió aquí en este techo que aquí los 34 euros estaban presionando para que la acción no siguiera subiendo entonces ya concluyendo y no enrollándome más porque la verdad me estoy enrollando un montón bueno desde luego lo está haciendo muy bien fenomenal como os digo para el inversor de largo plazo pero yo si estoy ahora mismo en el corto plazo o quiero comprar acciones de Indite pues bueno yo en este caso pues esperaría en todo caso algún tipo de ruptura y como os digo aplicando un filtro los filtros siempre tenéis que tenerlos muy claros que hay que utilizarlos si nos vamos a más análisis técnico si vamos por análisis fundamental olvidaros es un tema muy distinto al nuestro siempre tenéis que tener en cuenta un detalle muy importante y una grande diferencia es que hay entre un analista técnico y el fundamental para analista fundamental no es importante en qué punto entrar sin embargo sin embargo para un analista técnico es fundamental es una de las piezas clave entonces aquí como os decía ya que tengamos un cierre por encima de 34 euros será nuestra señal para abrir posiciones largas que bueno si se viene abajo ya porque viéramos un cataclismo pues bueno pues habría que aplicarlo un estolo por encima del último máximo descendente desde luego como os decía lo está haciendo muy bien pero dentro de un movimiento lateral que realmente pues no interesa a la gran mayoría de inversores esto simplemente para especuladores de corto plazo bueno ya hemos visto los blue cheese pero a partir de este vídeo también pues vamos a echar una geada al IBEX 35 porque es importante que cuando compramos una acción del IBEX 35 o del mercado continuo pues realmente deberíamos de analizar el IBEX 35 no es que solamente debiéramos analizar el IBEX 35 para mí sería muy importante como siempre digo también observar y analizar el SP500 más que fijarnos en el euro esto SP500 bien es cierto que si miramos Estados Unidos y Europa hay una divergencia hay una divergencia uno va hacia arriba otro está que está abajo ¿no? al final yo no sé qué pasará la divergencia al final tiene que confluir pero claro hay mucha gente que lleva mucho tiempo diciendo bueno la americana sigue subiendo y Europa sigue estando ahí incapaz ¿no? o Estados Unidos cae o Europa finalmente acabará subiendo pero bueno Europa por desgracia no estamos viendo ese empuje hay muchísimos problemas que tiene Europa para seguir realmente lo que está haciendo la renta variable americana que estupenda desde luego hay muchísimas oportunidades realmente como yo digo no es cuestión de que estemos siempre a lo mejor como españoles ¿no? me imagino que la mayoría que esté viendo este vídeo son españoles no es una cuestión de centrarse en valores IBEX 35 mercado continuo ¿no? es abrir un poco de mira y ver más allá ¿no? más allá de los pireneos más allá del océano atlántico porque hay muy buenas oportunidades ¿no? bueno a lo que voy bueno este es el IBEX 35 bueno pues aquí tenemos claramente cuál es la tendencia de medio plazo aquí tenemos una serie de directrices bajistas bueno estaba moviéndose dentro de un canal un canal alcista a lo largo este año 2016 bueno tenía una zona de resistencia con la que había chocado en una ocasión en dos y aquí prácticamente podríamos hablar de una tercera ocasión aquí tenemos una cuarta aquí tenemos una quinta y aquí tenemos una sexta ocasión estamos hablando de un nivel una zona de resistencia entre 9.220 9.370 puntos ese ahora mismo es nivel de abatí hacia arriba fracaso fracaso antes dicha zona de resistencia pues lo normal cuando no se puede seguir progresando lo normal es que los bajistas aprovechen aquí teníamos ruptura del canal bajista y tanteo en esta vela la semana de Bresi a los 7.763 puntos coincidencia con el mínimo que teníamos ya mínimo anual del 2016 esta vela luego esta semana ha vuelto a poner las cosas en su sitio y aleja el fantasma del nivel de soporte de 7.763 puntos pero vamos ahí hacia atrás como vemos los 7.763 puntos 9.760 puntos no me gusta eso de 7.763 mejor 7.760 bueno aquí lo vemos soporte soporte fijaros aquí como soporte 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 estamos hablando de un nivel muy importante aquí abajo tenemos un doble suelo este fue el detonante fue el patrón chartista fijaros aquí estamos hablando de 2012 abril julio 2012 que de niveles de los 6.000 puntos pues bueno fijaros hacia donde se fue muy próximo a los 12.000 puntos así que la verdad que fue una subida de 6.000 puntos muy muy interesante muy buena realmente así que bueno hay que tener muy claro de donde venimos ahora sí que podemos estar diciendo que estamos de 2015 estamos hablando que de julio en julio estamos por aquí sobre el 11.200 11.300 puntos y a cierre de la sesión del viernes estamos 8.200 claramente la tendencia bajista por muchas vueltas que queramos darle por muchas flash chicas que empezamos a dibujar hacia arriba hacia abajo como queramos por tanto de momento ha salvado muy bien el nivel de los 7.760 que como ya habéis visto es un nivel clave 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 porque si lo pierde nos vamos abajo y la visita a zona muy cercana a 6.000 puntos pues podría ser más que viable siempre evidentemente con el miso primero de los 6.720 puntos todo se ha dicho ¿no? pero de momento está salvando los 7.700 sí que hay que tener muy en cuenta que ya aquí tenemos un nuevo mínimo anual con lo cual ¿qué ocurre? que la tendencia medio es bajista pero ya incluso la tendencia de corto plazo también es bajista así que mucho cuidado bien que desde luego ha salvado los 7.700 se ha subido por encima de los 8.000 puntos pero cuidadito porque vengo todo este año escuchando algunos dibujando flechas leyendo en prensa que sin radio que no íbamos a los 11.000 puntos y bueno pues este año 2016 nos la hemos pegado una y otra vez con la zona de resistencia 9.220 9.370 que está muy bien dibujada flechita muy bien que yo lo veo muy bien que queda muy chulo y todo pero hay que tener muy claro cuáles son los niveles de soporte y de resistencia que yo puedo dibujar ahora mismo una flechita genial no a los 11.000 a los 16.000 puntos y a lo mejor puede que dentro de 50 años llegue a los 16.000 o dentro a lo mejor de un año podría ser y que diera yo el pelotazo y dijera fijaros para el año que viene estamos los 16.000 puntos aquí tengo yo la flecha que esto lo dice pero bueno en qué me estoy basando en nada en corazón nada y aquí nos basamos simplemente en análisis técnico entonces de momento fenomenal los 8.000 puntos pero sin olvidar que la tendencia ahora mismo ya ha cambiado aquí en el canal alcista teníamos una secuencia de máximo y mínimo ascendente y ya esa situación ya ha cambiado por máximo y mínimo descendente esto no obstante no quiere decir que pudiéramos ver algún rebote nuevamente y que pudiéramos ir otra vez a zona zona de resistencia pero como digo mucho cuidadito porque la circunstancia lo que nos está indicando todavía la tendencia de medio plazo que a la favor de la cual deberíamos operar es que cuando tuviéramos rebote lo aprovecháramos para situarnos corto siempre evidentemente que no tuviéramos un cambio un cambio un giro formado por máximo y mínimo ascendente con lo cual ya la secuencia cambiaría y estaríamos entre el inicio de una tendencia de corto plazo alcista que podría desarrollarse luego a través del tiempo y convertirse en una tendencia de medio incluso de largo plazo siempre realmente por ejemplo cuando hablaba anteriormente de un martillo hay que tener muy claro que a lo mejor un martillo por si solo no nos dice nada incluso muchos podrían decir no es que con la vela japonesa realmente eso sirve para el muy corto plazo bueno para el muy corto plazo tampoco por ejemplo si lo utilizaban para el intradía en gráfico de un minuto cinco minutos podríamos tener muchísimas falsas señales normalmente incluso en intradía se recomienda se recomienda no utilizar vela japonesa en espacios temporales por debajo de los 30 minutos porque suele haber muchísimos patrones son muy habituales y tendríamos muchísimas falsas señales hay que tener muchísimo cuidado yo he visto pautas y patrones velas japonesas en gráficos semanales semanales y ser increíble o sea una pasada un cambio de tener un escenario completamente bajista te aparece un martillo te aparece un envolvente alcista y eso ya un cambio radical ¿no? pesar siempre que una sola vela puede ser el comienzo de un cambio de tendencia pero claro operar basándonos simplemente en una vela dos o tres velas pues la verdad que es muy arriesgado que nos puede tocar la campana que es muy cierto que yo he podido comprobar en muchísimos gráficos pero también que tener muchísimo cuidado porque cuando operamos con velas japonesas realmente estamos operando contra tendencias contra tendencias y por tanto el riesgo es muy superior a la posible rentabilidad que pudiéramos tener hay que tener mucho cuidado siempre como yo digo es aprovechar e intentar posicionarnos a favor de la tendencia de medio plazo que estamos operando un gráfico diario hay que siempre mirar el gráfico semanal que va a ser muy importante si estamos operando un gráfico de una hora vamos a mirar que está ocurriendo en un gráfico de cuatro horas incluso el gráfico diario tampoco se trata que si estamos en un gráfico de cinco minutos nos pongamos a mirar el de quince el de treinta el de una hora el de cuatro el de diario semanal no eso me parece ya una burrada sé que seguramente lo habréis leído habréis visto algunos vídeos de gente que os dice todo eso pero personalmente si estoy operando un gráfico de cinco minutos poco va a importar lo que pueda suceder en un gráfico diario o incluso un gráfico de cuatro horas realmente vamos a fijarnos en ciertos plazos más afines más cercanos realmente porque para un especulador de intradía que está operando un gráfico de cinco minutos poco le va a interesar lo que sucede en un gráfico de cuatro horas realmente te puede servir como algún tipo de ayuda yo sobre todo me dejaría más influir por un gráfico de una hora sería para mí más importante si estoy operando en cinco minutos si estoy operando en uno de treinta minutos sí que un gráfico de cuatro horas para mí va a ser importante pero no si estoy operando en un gráfico de cinco minutos y no quiero contar si estamos en un gráfico de cuatro horas eso sería ya una bestialidad realmente no merece la pena pero bueno a lo que estamos que siempre me rollo bien tracción de los 7700 recuperamos 8000 perfecto cerramos por encima 8200 muy cerca del cierre del máximo de la semana muy bien vamos a ver desde luego a ver lo que ocurre parece aquí el estocástico que se quiere dar la vuelta es normal porque la verdad que es una vela pues bueno bastante interesante salvando los muebles y como decía realmente ¿dónde se han vuelto a detener las caídas? fijaros con la noticia del Brexit pues los mínimos del 2016 y ya lo habíamos estado viendo anteriormente que lo tenemos aquí en el 2011 lo tenemos aquí en el 2012 y lo tenemos en el 2013 estamos hablando de un soporte muy muy importante que ha funcionado perfectamente esto muchas veces a lo mejor claro como dicen los libros de teoría de análisis técnico hay que comprar los soportes es cierto que hay gente que dice que son los menos que dicen que en un soporte no hay que abrir posición larga así porque porque veamos que el precio por ejemplo está en la caída del soporte y que hacemos nosotros en la siguiente sesión abrir largo hay gente que es más conservadora el análisis técnico yo lo he visto y he hecho algunos cursos y bueno son muy precavidos realmente antes de decidir la entrada entonces no se fían realmente ponen muchas veces pues ciertas dudas a la posibilidad sería de abrir posiciones largas en soporte o abrir posiciones cortas cuando estuviéramos en una zona de resistencia por ejemplo esta zona de resistencia que es la que está mareando al IBEX 35 pues a lo mejor ellos dirían bueno yo ponerme aquí corto pues no lo haría necesitaría una secuencia de máximo y mínimo descendente pero claro es que eso está muy bonito muy bonito pero en un rango realmente tan estrecho que va de 7700 a 9300 pues en contraste aquí una secuencia sobre todo en gráfico semanal que algunos te sugieren gráfico semanal sobre todo para entrar pues bastante complicada las señales prácticamente cuando te vaya a dar una señal te estás comiendo de resistencia te estás comiendo prácticamente un nivel de soporte importante hay que mirar muchas veces y yo no desde luego he abierto posiciones largas cuando está en un soporte clave y posiciones cortas cuando están también ante una resistencia clave no he esperado ese digamos esa secuencia formada por máximo y mínimo que fuera a favor de la posición en la que yo voy a abrir es decir si voy a abrir largo espera una secuencia formada por máximo y mínimo ascendente y si voy a esperar abrir posición corta esperar una confirmación formada por máximo y mínimo descendente me parece bastante arriesgado y sobre todo cuando tenemos como siempre digo que lo decía la flecha que está muy bien la flecha y los cambios de giro y todo lo que queráis pero hay que tener en cuenta que hay niveles de soporte y resistencia que son muy importantes por eso siempre me gusta mucho ver qué ha sucedido en el pasado porque es que al fin de cuentas cuando estamos hablando muchas veces de análisis técnico olvidamos que el análisis técnico para el análisis técnico es fundamental ver qué ha ocurrido en el pasado analizar el pasado es muy importante pero a la hora de la realidad en la práctica la mayoría lo olvida y se centra en gráficos de muy corto plazo con lo cual esto nos puede llevar a errores y a no definir realmente qué niveles de soporte o resistencia pueden ser realmente muy importantes bueno termino ya de enrollarme esto ha sido todo y nos vemos en otro vídeo en el próximo vídeo